Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de tu declaración de impuestos, la forma 1040. ¿Quieres saber cómo interpretarla? Quédate hasta el final del video. Cada año en Estados Unidos debemos presentar nuestra declaración de impuestos, los ingresos que tenemos para vivir en este gran país. Y para eso utilizamos la forma 1040. Estamos haciendo la declaración del año 2023, que se presenta en el año 2024. Y la fecha de vencimiento es el 15 de abril de 2023. Tú que estás presentando tu declaración de impuestos, debes interpretarla, debes reconocerla para determinar que todos los datos importantes estén ingresados y entender cómo y por qué tengo que pagar o voy a recibir un reembolso. En la parte del encabezado tiene que ir el nombre y apellido del contribuyente con su número de seguro social. Que para el efecto debe estar exactamente igual como está en su tarjeta de seguridad social. Entonces, cualquier discrepancia, cualquier error, cualquier alteración en el número o en el nombre va a hacer que la planilla de impuestos sea rechazada y con ello tener más demoras en su reembolso. Si es soltero, va a poner soltero, más si es que es casado, entonces va a poner el nombre del cónyuge y el apellido del cónyuge con el número de seguro social que está en la tarjeta. Recuerda, si se casó o se divorció y ha cambiado su nombre, el número se va a mantener, pero probablemente el nombre se cambió. Tenga precauciones para que no se demore su planilla. La dirección es importante, dirección domiciliaria, donde usted va a recibir la correspondencia del IRS o en un determinado momento el cheque de reembolso. La ciudad, el estado y el código postal. No olvide poner, si es que es apartamento, puede ser que me olvide. ¿Y qué pasa si es que se mudó la persona el año pasado y tú no te fijaste que el preparador de impuestos no actualizó porque tú no le dijiste que te cambiaste? Ahí vienen los problemas. Se pierden los cheques, se pierden las cartas y no nos podemos comunicar con el IRS. El estado civil de presentación. Tienes que tener mucha cautela. Sabemos, el casado, el que legalmente está casado. El soltero, aquel que se divorció el 31 de diciembre o que nunca se ha casado y no tiene dependientes calificados. Ese es el soltero. El cabeza de familia, aquel que nunca se ha casado. El que se divorció el 31 de diciembre, pero tiene hijos calificados, que los está reclamando en su declaración de impuestos. Entonces, vamos a obtener nuestro análisis para determinar quién es la persona que está declarando y cuál es su estado civil de presentación. Es importante. No olvidemos de contestar esta pregunta que se refiere a los activos digitales, a los bitcoins, a las monedas virtuales. Aquel que usted compró. Con un amigo que te dijo, oye, cómprate el bitcoin que está subiendo y ganamos dinero o también perdimos. Compramos y vendimos, dispusimos. Si alguien me regaló y lo tengo en un wallet, no tengo que decir sí a esta pregunta. Pero si yo he dispuesto, he vendido, sí tengo que poner la marca en respondiendo. La deducción estándar. ¿Qué es la deducción estándar? Es el monto sobre el cual se empieza a pagar los impuestos federales. Una persona está exenta de impuestos federales si es que tiene un ingreso ganado en una forma W2. ¿Por qué no tiene que pagar impuestos? Porque de esta forma ya ha pagado el ingreso, sobre el ingreso ha pagado los aportes del Seguro Social y del Medicare. Si es que yo trabajo por cuenta propia y gano la deducción estándar, tengo que pagar el impuesto al empleo por cuenta propia. Esa es la diferencia. La deducción estándar está en el estado civil de presentación 13,850. Si son casados, el monto es de 27,700. Si son casados, separados, entonces cada contribuyente tiene 13,850. Si es que es cabeza de familia, 20,800. Tomemos en cuenta que el cónyuge sobreviviente pertenece al estado civil de casado. El mismo valor, 27,700. Si es que he ganado el límite, 27,700, y estoy casado mediante una W2, es lo que he recibido, no tengo que hacer declaración de impuestos, excepto que tenga un reembolso. Toda esta parte es ingresos. Aquí están los ingresos, las formas W2, si es que tengo un ingreso por cuenta propia, las contribuciones, el seguro social, ganancias de capital, y aquí tengo la deducción estándar. Aquí tengo la deducción estándar y acá tengo el Adjust Gross Income, el ingreso bruto ajustado. Aquí, Taxable Income es el valor sobre el cual tengo que pagar los impuestos. Sin embargo, en la página siguiente me muestra los taxes y créditos. Taxes y créditos. ¿Qué taxes me están cobrando? ¿Qué impuestos me están cobrando? ¿Y qué taxes puedo yo bajar? Por ejemplo, el crédito de energía. Pagos. Los pagos que estoy haciendo. Una forma de hacer un pago son los créditos. Y aquí tengo el Earn Income Credit, el Additional Child Tax Credit y el American Opportunity Credit, que estos son créditos reembolsables. ¿Qué es un crédito reembolsable? Que después de pagar la obligación tributaria, y aunque no tenga ninguna, yo puedo tener el cambio, la diferencia en mi bolsillo. El crédito no reembolsable pagará la obligación tributaria y si es que el crédito es de $1,000 y la obligación tributaria es de $500, no me van a dar el resto del crédito. Se pierde. Si es que hay un saldo a favor, se llama reembolso. Y el reembolso tiene que ir directamente a una cuenta bancaria. Olvídese. Ya no utilices el correo, porque los cheques se pierden, se demoran. Y si es que te equivocaste en la cuenta, van a pasar meses y meses y no tendrás reembolso. Así que, si no tienes cuenta bancaria, vete a abrir una. Si no tienes seguro social, puedes abrirlo con el pasaporte y te darán una cuenta bancaria importante para recibir tu reembolso. La cantidad adeudada. La cantidad adeudada es lo que voy a pagar si es que no tengo reembolso. El contribuyente tiene que poner su firma. Y si está casado, tienen que firmar los dos. La fecha que se presenta, la fecha que se firma. Cuando tú vas a hacer la declaración de impuestos, cerciórate de que todos estos datos estés bien. Y además, que el preparador de impuestos haya puesto su nombre, su firma, la empresa, la dirección, su número pitín. Y todo esto esté completamente lleno. Es importante saber quién está preparando mis impuestos. Si es que están abiertos todo el año. Si es que me pueden dar algún asesoramiento adicional. Por supuesto, que si tú pides un asesoramiento adicional, no está incluido en la preparación de impuestos. Es aparte. El pago es únicamente por la preparación de los impuestos. Las demás consultas hay que pagarlas como en toda profesión. Bien. Esto es la orientación para que tú puedas informarte. Informarte, analizar la forma 1040 que es donde tú estás presentando tu declaración de impuestos. No olvides suscribirse al canal, darle un me gusta y comparte con tus amigos porque todos necesitamos saber interpretar la forma 1040. Los impuestos en los estados ingleses. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.